Bienvenidos de nuevo a DOOM. Si, estoy de nuevo en la primera fase y es porque cuando estaba grabando el último capítulo se ha grabado mal una cosa. Se ha grabado mal desde donde lo dejamos. Había poco que rehacer pero voy a tener que para grabarlo y no dejar el salto tendré que hacer esa fase y digo bueno ya que me pongo a hacer un poco de backtracking y como tenemos aquí en nuestro traje tenemos esto. Vamos a intentar descubrir secretos y ya he descubierto uno aquí pero digo bueno voy a ir haciendo esto en algunas fases e iré enseñando los secretos. Por cierto voy a volver y... Eh, tú que haces aquí. Vale, vale. Ya voy aprovechando con estos chiquitines y... Voy haciendo el logro de las Glorikis desde arriba. Aquí... Aquí había uno de los secretos. Uno de los muñequitos del DOOM. Y el otro... Os lo voy a enseñar porque... Os voy a enseñar cómo se ven las cosas. La brújula de arriba donde pone hacia donde tenemos que ir. Cuando estamos cerca de un secreto lo que pasa es que... A lo mejor ya lo hemos visto antes pero no me había fijado. Es que empieza a temblar. Se pone amarillo. Bueno, eso ya lo tenemos de la otra vez. Y esta puerta está cerrada y como veis es del DOOM. Creo que por aquí salía algo. ¿Veis esto? Bueno, por eso no lo ha marcado un secreto. No ha contado. Nada. Esto no lo están poniendo porque estamos aquí dando vueltas. Ay, 18 de 25. Si me quieres dar el logro ya, pues por mi perfecto. No ha contado. Bueno. Pero bien, esto por ejemplo lo sabemos porque ya otra vez mejor la tenemos que no usar el mapa. Y esta zona la estaba viendo. Pero no sabía cómo entrar hasta que he visto la palanca. A ver aquí qué hay. Esto es igual que una de las zonas del DOOM. Y aquí había una puerta secreta. Aquí había algo secreto. Vamos a ir dándole al botón de abrir puerta. O a lo mejor simplemente es esto. Como es la primera fase a lo mejor no te ponen algo muy... Es muy complicado. Bueno. Tenemos ya 5 puntos de mejora de armas. Nos faltan cositas. Pero bueno. Lo que voy a ir haciendo es... No grabaré todo el proceso de buscar los secretos. Pero cuando vea uno, os lo iré contando. Así que bueno. Nos vemos dentro de nada con el siguiente secretillo del DOOM. Bueno, pues aquí dando vueltecitas por este mapa... Acaba de salir Esai. Que será el otro secreto que nos queda de esta fase. Así que vamos para allá. Es... Esta dirección... Vale, es por aquí. Y... Y es siguiendo... Esta dirección no es. Es por allí. Por aquí. Vale, aquí está. Esto es. Bueno. Pues ya estarían todos los secretos de esta fase. Ah, mira. Tengo 6 puntitos que nos valen para... Mejorar la super escopeta. Vale, así que... Esto tenemos que matar gente con... Esta escopeta. Multiplo demonios. 30 veces. Es... Pues bueno. Ya están completos los secretos de... De este nivel. Así que... Ya nos veremos en otro vídeo con los secretos... Que nos faltaban del segundo nivel. Adiós. Adiós. Gracias por ver el video.